Yo no quiero que se honda piedra en el zapato de mi hijo, ¿entendiste? Pare, 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 un ratito, un ratito. ¿Se puede saber qué le está pasando a usted, mamá? ¿Por qué la trata así a mi mujer? Ella vino aquí a ofenderme, a tratarme mal. ¿Yo? Sí, tú viniste a decirme que tú no querías que Genaro se vaya porque no quieres el futuro bueno para mi hijo, tú fuiste... Mentira, mentira, porque... No, Genaro, ella se hace la enferma para hacerse la débil y así manipularte. Es que estoy enferma, mi corazón no resiste más, estoy ahí a punto de un infarto. ¿Sabe qué? Mira cómo me dice mentirosa. Escúcheme, escúcheme. Si me lo hubieran contado, no lo hubiera creído. Pero la escuché, la escuché. Sí, la escuché todo lo que le estaba diciendo a ella y cómo la estaba tratando. Pero no lo ha tratado ni porque ella me trata también mal. Viene a mi casa también a ofenderme, a gritarme y en mi corazón ya no aguanta. ¿Qué, qué, qué? ¿No aguanta? ¿Qué? ¿Vas a seguir con el mismo cuento? ¡No! ¿Qué corazón me hace así? No, 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 no le creas, no le creas porque, Genaro, solamente yo vine aquí a despedirme y ella pensó lo contrario y se puso como loca. ¿Me estás diciendo loca de esto? ¡Ya, ya! Escúcheme una cosa, mamá. Escúcheme una cosa, mamá. Lo que pasa es que usted se está aprovechando del amor que yo le tengo a usted, pero sabe que no soy tonto, no soy tonto. Genarito, perdóname, pero me estás ofendiendo. Estás ofendiendo a tu madre, que está casi moribunda. No puede ser, Genarito. Ni usted ni nadie. Pero si ella es la que viene aquí, puede dejar tratarme mal, aunque sabe que estoy enferma porque el corazón ya no me da más. ¿Vas a seguir con ese chiste? ¿Vas a seguir con ese chiste? Nadie le cree eso. Genaro, Genarito, hijo, me estás ofendiendo, me estás tratando mal. Mira, ¿tú le crees más a esa? Es tu ex-mujer. ¡Ex-mujer! Es mi mujer, mi mujer. Y usted ni nadie la va a tratar mal. ¡Punto! Pero que bien salieron estos papeles del divorcio. Esto sí que se tarda aquí, ¿vale? Dábamos por disuelto el matrimonio. Ahora sí, Kevin. Ya no tenemos absolutamente nada que nos una. Fueron tan hermosos todos los momentos que pasamos juntos. Pero ya no más. Se dejó la hora de separarnos. Día, lo único que yo te recomiendo es que si te vas a buscar otro hombre, primero, que sea un hombre que ame a tu hijo por sobre todo. No, eso es obvio. Mi hijo primero que cualquier cosa. Pero, ¿sabes, Fátima? Yo también, yo también tengo derecho a ser feliz. Ay, mamita, la verdad es que sí, tienes razón. Todos tenemos derecho a ser felices. Pero yo ahorita me siento muy triste. No encuentro la felicidad por ningún lado. ¿Y qué ha pasado con lo de Blu-ray y los secuestradores falsos? Ay, mamita, eso me tiene más bajoneada que nunca. Yo la verdad es que todavía no puedo creer que Blu-ray me esté haciendo esta canallada. Yo tampoco puedo creerlo. ¿Y si todo esto es verdad? ¿Y si juegan conmigo? ¿Y si están jugando conmigo? Ay, yo ya no sé ni qué pensar. Ay, Fátima. Mija, yo creo que tú tienes que decírselo a la señora Lulú, porque ella tiene contactos así como espías en la inteligencia y todas esas cosas, como para que te ayuden a descubrir quién es que te está haciendo esto. Ay, mamita, pero si yo voy a contarle a la patrona y al patrón, ellos lo primero que van a hacer es dar aviso a la policía. Y ahí se arma el coge, coge. El señor Justin Gutiérrez. ¿Lo conocen? Pero yo, el único Justin que yo conozco... ¡Es, es, es él! Sí, no se acordaba. Allí está. ¡Ay, aguanta! Sí, felicitación. Ah, ya es un simulacro, ¿verdad? Bueno, está bien, pero sea, no me voy a esclarar. ¡Ay, me estás apretando muy duro! ¡Ay, no seas batracho! ¿Por qué uno dice que yo soy Kevin y tú eres Justin? ¡Perdóname, Justin! Sí, lo están escuchando. Qué pena, si quiere burlar de la autoridad. Señoras y señores, ustedes están buscando un delincuente, ¿verdad? Muy bien, ¿ven su cara? ¿Su cara delincuencial? Ahí está, lo han agarrado. Ahí está Justin, ¿sí o no? Ashley, diles, diles que se están llevando a Justin. ¿Qué? Que se están llevando a Justin, afirmativo. Sí, bueno, chao, gracias. Negativo, negativo, mi policía, negativo. Él es Justin Gutiérrez. Él fue el que se robó su movida. ¡Shh! Él fue. ¡Vete tirándole agua, que eres loca! No, ella es mi prima. Sí, ella es mi prima Rosalía, vino de Boston y le cogió la altura. No, 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 no. Una pastilla. ¡Cállate! Tú eres el batracio, el choro, el culpable. Veggie Face no fue, él no hizo nada. ¡Fíjate! Suéltese, muchacho. Agarra al otro. A ver, un segundo. Proceda, proceda. Ustedes me quieren agarrar a mí. ¿Tú qué crees? Solamente si me alcanza. ¡Ya topamos, topamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 10, 5, 10, 5! ¡Refuerzo! ¡No, Canduca me van a agarrar! ¡Ya vas a ver, ya vas a ver! Adiós, adiós Adiós, adiós Educado, eh, dejó cerrando Oye, Ale, ¿cuál es la nota? Explícame esto, ¿qué es lo que pasa? Babyface, yo después te cuento ya, yo me la saco Ah, aguanta Dime, ¿qué es lo que tú tienes que ver con el choreo ese? Explícame Es que yo fui cómplice, Babyface Ay, la verdad es que me hace tanto bien ver a Lily, ¿no? O sea, me abandonó todo Pero bueno, es una pobre señora que es mi mamá en definitiva Bueno, voy a meditar Ay, la verdad es que estoy tranquila Ay, ¿por qué grita? No grite, usted no me conoce, no me ha visto nunca, ¿ok? No, pero... La amo por siempre ¿De qué habla? ¿Qué hace? Está haciendo aeróbicos a esta hora en mi casa ¿Qué hace la policía aquí? Señora, aquí se metió un fugitivo de la justicia No le creo Ay, Dios mío, santo, ¿qué no? Uy, 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 ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la gritadera? Esto parece ya mi pueblo Ay, Dios mío, no sé, dicen que se ha metido un ladrón Ay, mi hijo No, voy a ver mi machete, mi machete, mi machete Tranquila, señora, lo hemos capturado ¿Qué cosa? No me digas que este chiquito es un derín ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos lo llevamos Ay, me muero, me muero Yo sé que esto es mentira Esto es un spot publicitario para nuestro video, ¿verdad? Esto es verdad ¿Qué? Este es un delincuente y se tiene que ir preso Me muero ¿Qué, qué, 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 qué Calma, calma, calma ahí, calma ahí Él es imagen exclusiva de mi producción Yo daría la vida para este señor Ustedes se lo pueden llevar preso Bueno, todo eso lo tiene que explicar en la comisaría Él es un prófugo de la justicia y tiene que pagar por su delito Calladito, no se vete en pito ajeno porque si no te llevan a cana Cana, cana, cana Cana, no, no, yo ya estuve preso, pero eso fue horrible Ajá No, 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 no Sí, señor Bueno, si tiene que cumplir con la justicia, señor, por favor, tiene que llevárselo No, no me tiene que llevar con un beso No me toques Estoy muy haciendo nada No me toques No, ni idea No me ponen si un beso soy No me toques, no me toques, no sé, yo no sé No, qué... Ay, no, qué pena Ay, no, qué pena Ay, no, qué pena que me da ¡Chosti! Fátima, ¿qué tal cantas? Eh, eh, yo vi ¿Puedes, por favor, contestar tu celular que estoy llorando? Me está interrumpiendo Ah, yo, el tel... Ah, no, después contesto, ya mismo ¿Hasta qué hora vas a seguir así, Genaro? ¿Cómo quiere que esté? ¿Cómo quiere que me ponga? ¿Cómo quiere que esté? A ver, repito, no, no sé Ya, ya, negrito, cálmate Las madres, a veces nos equivocamos Pero, negra, mira lo que estás diciendo O sea que, la defiendes Encima de eso, me han mentido durante todo este tiempo Y encima la defiendes, negrita, por favor Genaro, discúlpame, pero yo soy tu madre y te llevé en mi vientre Ya, es el chiste Pare con eso, por favor, ¿quiere? Y le voy a decir otra cosa Ahora, más que nunca Nadie me va a separar de mi mujer ¿Me escuchó? Pero si yo no quería hacer eso No mienta, no mienta Sí, lo quiso hacer Porque desde el primer día A usted no le cayó bien mi familia Claro, todo veía los peros, los peros ¿Y qué fue haciendo? Me fue alejando, alejando, alejando de mi familia Pero, ¿sabe otra cosa? Ya abrí los ojos Ya basta Basta Muy bien, Génesis Ganaste ¿Qué dices, suegra? Por Dios, eso no es una competencia Nadie gana o pierde Aquí todos estamos sufriendo ¿Sabe qué, mamá? Con el dolor de mi alma Porque la quiero mucho Le voy a decir algo No me voy a ir a ningún lado A ningún lado Me quedo aquí Porque este es el lugar al cual yo pertenezco Al lado de mi familia Al lado de mi mujer De mis hijos ¿Y sabe qué? Aquí queda todo y no pasa nada Permiso, señora Me largo de aquí Vamos, por favor, Nero Genaro Necesito hablar contigo No quiero saber nada, señora ¡Genaro! Bueno Bueno, a ver, Ale Me vas explicando a ver Que es que mismo que pase Que tú eres cómplice Es que cuando yo era peladita Yo era súper traviesa con el Justin Pero eso ya quedó en el pasado Estoy ya repetidísima Te lo juro, por Dios Estás usando Que ya no quiero saber nada Ashley Ah, Ashley ¿Qué? Lo que pasa es que tú Tú eras ladrona Nada Simón Pero ya no Pero ya no, ya no Ya no Yo no hubiera sido una buena persona Te lo juro Pero esto es algo Te lo juro Es que cuando yo era pelada Yo pensaba que eso era posi.com Pero ya no ¿Se escucha? Ahí está Ahí está Por ser La posi Porque hay indiferencia Es el posi Es el posi Regresaron 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 Y te aseguras, Yuty Yuty Que ya te he berrido por todo esto el barrio Y ahora viene por ti Por favor, por favor No dejes que me lleven Por favor Me da miedo a la cárcel Cal, cal, cal Cal, cal Calma Cal, calma Calmaos Calmaos Yo voy a ver Yo voy a ver Cóndete, cóndete ¡Hasle! 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 Es una patrulla ¿Qué pasó? ¡Nomás! Yo me la saco Yo ya me voy Aguata, aguata, aguata Barájamela con despacho Ven para acá Que nada que te la saca Aquí me vas contando con detalles ¿Qué es que pasó? ¡Con todo! Tranquilo, muchacho Que si no tienes como defenderte El Estado te va a proporcionar un abogado Mire, ¿sabe qué? Usted no me toque Ya suelta a mí Quítame a las esposas Que soy alérgico a esto de las esposas Porque yo soy soltero para siempre Siempre No entiende No se ríe Mire, ¿sabe qué? Más claro Yo conozco mis derechos Y mis izquierdas también Métalo, métalo Que habla demasiado ¿Usted le hace falta reírse un poco? Oiga, no Escúcheme Oiga, escúcheme Usted no Usted Acérquese Acérquese acá Un segundo Acérquese que yo no muerdo Mire Ustedes están cometiendo un grave error Porque yo Soy un artista de talla internacional Como Bad Money Pero yo veo Que usted, señor policía En el fondo Pero muy en el fondo Evitando esa carcasa ridícula Que tiene Así ¿Por qué? Está flaco, turrísimo No va a tener esta pinta Que yo tengo Por supuesto Pero en el fondo Yo creo que usted es inteligente Oiga Señor policía Vuelva Yo no quiero pasar la noche aquí Me voy a comer los ratones Las ratas Mi peinado se va a arruinar todo Señor policía Abra Abra Oye ¿Tú también estás aquí Por la catequesis? Simón, brother ¿Y esos tatuajes son reales? Por mal pues, mijo ¡Policía! ¡Policía! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme! ¡Oiga! ¡Sáqueme de aquí! ¡Yo no puedo pasar la noche aquí! ¡Llámelo a mí, mami! ¿De verdad van a comer? Ah, sí O sea El hecho de que este delincuente Haya hecho todo eso ¡Qué decepción! Yo jamás infringiría algo con la ley Me decepcionó La verdad que Justin me decepcionó No me va a quitar el arquetito ¡Ay, Max! Por Dios No hables así, pana Él era nuestro amigo ¿Oíste? Abiga ahí tiene razón La verdad que pobre Se ve que se equivocó Pero él trataba de cambiar Fatima en este instante Subes y ves mis joyas Por favor Que no se haya cogido nada ¡Ay, qué joyas! Oiga, si toditas eran triple A Eran falsetas ¿De qué? ¿Pero cómo se tocó? ¿Cómo se? Ya, usted sabe que tocó Oigan, ¿ustedes no han pensado Que esto puede perjudicar El nombre de la productora? ¡Ah! Es toda la razón Donde eso sale O sea, a la luz O sea, en la tele Estamos fregados, Max Te lo juro ¿Qué vamos a hacer? Tranquilidad, sí Voy a revisar el contrato Que tengo con él Y lo más pronto posible Yo lo saco preso Palabra, sí Tranquilidad ¿Podemos comer, por favor? Gracias Miren, yo quería aprovechar el momento Para decirles otra cosa ¿Quieres otro hijo? Vamos, tranquilo Lo hacemos ¿Qué pasa? No, yo quiero Quiero irme a Chile Con mi bebé ¿Qué? ¿Con qué permiso Se puede saber? Escuchen Yo quiero irme a Chile Con mi bebé Pero solo va a ser poco tiempo Miren, escuchen muy bien Porque después no quiero Que en un futuro Están diciendo Que nunca se los dije Pero no se alarmen Porque va a ser por poco tiempo No, no, no me parece La verdad es que no me parece Si supiera Que se va a quedar de largo Y los va a dejar pateados A los dos A ver, a ver Cuéntame por qué ¿Cómo así? Bueno, porque Quiero que mi familia Conozca al bebé Explícale, Max ¿Yo qué voy a explicar yo? Buenas noches Gordito, ¿quieres sentarte? Ahora no estoy para nadie Buen provecho Ay, pero qué modales Qué bestia Yo jamás aprendí eso De verdad es que el patrón Mira así con el hígado Bien virado Así torcido, revirado Ah, si no vale Deja el chisme Diciéndote comer Ay, ya va Pero es que yo tengo que estar En todas en esta familia Pues sí, siempre andas con el chisme Ya come Ay, Dios Tú sí vas a comer, ¿no? Sí Ah, toques Yo tengo la... ¿Y? ¿Qué pasó? Perdón ¿Cómo que qué pasó? ¿Todavía me estás preguntando Qué fue lo que pasó? Obvio ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola en el asilo? ¿Qué pensarías tú Si yo te digo Que tengo a mi madre escondida Y que no te la quiero presentar? Dime Ah, es por eso Ah, es por eso No, te explico Era una pequeña mentirilla En realidad no fue mentirilla Simplemente que ella No quería ser localizada Así que yo le hice un pacto Y le dije que no iba a decir nada Así que por eso Yo no te dije nada ¿Cómo puede ser posible eso? Tenías a tu madre escondida Y no me lo habías contado ¿Te estás dando cuenta? Esas pequeñas secretitos Son los que nunca me dices No, no A ver, a ver A ver Ningún secretito que nunca te digo No es así, Luis Ernesto O sea, no es así Tú sabes perfectamente Que mi madre No es mi madre Que la que me crió Es mi tía Y bla, bla, bla ¿Sabes perfectamente eso? Pero no sabía que la tenías en un asilo Y que además de eso La tenías La ibas a visitar de vez en cuando Y que además le pasabas dinero Bueno, sí Le he dado donaciones Pero bueno En todo caso ¿Dónde te fuiste? Me fui por ahí ¿Cómo? Me fui por ahí pues Caminando sin rumbo fijo ¿Y a dónde? No sé, por ahí Me perdí ¿Y a qué no sabes dónde llegué? ¿A dónde? Llegué a ese club A ese club donde Donde te vi por primera vez ¿Te acuerdas? Donde Armando Paz Organizó esa fiesta de disfraces Para darme la bienvenida Jamie Llévame contigo Te vi vestido de negro Y que fue el mejor encuentro de mi vida ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No me preocupes mucho por ti! ¡A mí, a mí! Este saco No es de Jamie Es extra large ¡Ay! ¡Lulu se portó mal! Jamie, por favor Perdóname Te lo suplico Perdóname En serio O sea No me acuerdo de nada De lo que pasó ayer No es que lo disfruté Ni que lo pasé bomba Nada, nada, nada Te lo juro Sí, mi nombre es Luis No, no, no No, no, no No me digas tu nombre Estas aventuras así De una noche Tienen que ser anónimas ¿Ok? No ¿No qué? No pasó nada ¿Por qué no pasó nada? No entiendo A mí mi mamá me enseñó Que a las damas se les respeta Y además en la condición En la que usted estaba Yo no me iba a aprovechar Qué hermoso encuentro Te juro que yo estaba tan destruida Tenía el corazón hecho pedacitos Y cuando te vi fue, fue guau O sea, gracias a ti Volví a creer en el amor La verdad es que yo no quería Que se terminara ese momento Tan especial para mí No quería que nadie dañara Ese momento tan lindo Por lo mismo Quiero que te quedes conmigo aquí Más ahora que estoy emprendiendo Una empresa nueva Te puedo Te puedo brindar Asesoría externa, ¿no? Tú sabes que no es lo mismo Es Ernesto Sí, yo sé Aparte siempre hay problemas Por ejemplo, ahora la estrella Del grupo Imagínate que Bueno, nada Lo metieron preso Los policías Y estábamos a punto De lanzar la primera canción El disco ¿No puede ser a Kevin? Sí No, a Justin Jean Qué pena Si se veía tan buen muchacho Sí, la verdad que no sé En qué anda Pero en todo caso No te vayas Quédate aquí conmigo Yo te necesito Ya conversamos de eso Y de verdad La decisión está tomada No, pero ¿cómo que va a estar tomada? Tú tienes que quedarte conmigo No, no sé Tú siempre has sido mi prioridad Pero ya yo me comprometí con la nena Y tengo que irme para allá Y bueno Yo te pago lo mismo que te pagan como gerente allá ¿Qué? Sí Eso es mentira Eso es mentira porque me vas a poner a trabajar Como tu secretario Como lo hiciste la otra vez Y además sin sueldo A ver, la otra vez Tú sabes por qué lo hice Fue de castigo Porque te habías casado Con esa fifiriche flaca fea No digas Bueno, ya no me callo No, no, no Venga Venga acá Pero ahora es distinto Ahora tú vas a ser Nada, me vas a llevar en todo Y tú eres mi marido ¿Qué voy a hacer? Este cuerazo divino ¿Qué va a hacer solo por la vida Sin su marido? Y dormir solita Con esos bebidol que yo me pongo Dormir solita en esa cama Sin mi marido Yo puedo venir Puedo venir Una O dos O tres veces al mes No es lo mismo Yo te necesito todos los días Veinticuatro o siete O tú puedes ir también Entonces yo vengo Y después Pero yo tengo que trabajar también Lo siento, Lulu Perdóname Pero la decisión está tomada Y es por beneficio de todos ¿Ok? Beneficio mío no De todos No Lulu, de todos No O-M-G O-I-G Negrito ¿Y ahora ¿Qué piensas hacer? Nada, negra ¿Sabes cómo me siento, negra? ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca Mejor que nunca Negrita linda de mi vida ¿En serio? Sí, mi amor Sí, ¿sabes por qué? Porque es un peso Que me quité de encima Negrita linda Todo cambió Todo es diferente Negrita linda ¿Y sabes qué? Perdóname tú a mí Mi amor de mi vida ¿Sabes por qué? Porque me volví ciego Haciéndole caso a esta señora No puede ser Negrito, igual Es tu madre Yo sé Yo sé, yo sé, negra linda Pero yo pensé que la relación Iba a ser diferente Que todo iba a ser De otra forma Encontrarme con mi madre Y todo eso Pero no, resultó al revés Todo al revés Negrita linda Es que sí, no sé Esa señora se puso como Como obsesiva Con llevarte a otro país Y no se da cuenta Del daño que vas Haciendo acá ¿Sabes qué, negra? Lo único que me queda Decir es Señora Carmen Concha Usted está mal Mal Bueno, negrito Ahora tienes que pensar ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer, negrita linda? Nada Me quedo aquí en mi país Negrita linda Me quedo con mi esposa bella Con mis hijos Con mi familia Así va a ser, negrita linda De aquí no me mueve nadie, mi amor Y si esta señora Quiere irse Y regresar Que me venga a visitar Si quiere ir y hacer eso Si no, que no venga Que haga lo que le dé la gana Negrita linda Pero yo me quedo aquí feliz Y bien Todo el mundo hace esto Se va y viene a ver a sus familiares Yo quiero estar bien, negrita Y si tú estás bien Y yo estoy bien Todos estamos bien ¿Qué te pasó, negrita? Ven acá Ven acá Que ahorita ya me acordé de algo ¿Qué cosa? Lo que pasa es que ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Hace tiempo que me tienes ¿Qué? Te voy a dar una adivinanza A ver Lo contrario de cocinadito Crudito Ya lo dijiste tú Mira como No puedo ni caminar Uy, me quedé tuyido Me quedé tuyido No puedo caminar No puedo caminar Uy, uy, uy Ay Negra Negra Los bebes Mira Ay, amiga ¿Sabes qué? Mira las cosas por el otro lado En buena hora Mira Ante a Dios Gracias No te dejo como que sin nada Imagínate mis muchachos A bien Me ven que yo cojo una platita Y ve Me dejan sin un centavo Mejora Todos son unos desagradecidos Oye, Carmita ¿Cómo ya le ocurre a su hijo? Pues Preferir a la mujer En lugar de a la madre Eso Eso es No tener corazón Es lo que yo digo Dios mío ¿Por qué me castiga Dios así? De verdad Porque todo se paga Todo se paga, Carmen Y tú estás pagando tus pecados Mariana, ¿tú? Ay, pito, pito, pito Anda, prepárate unos candinitos Para ver esta película Y segura Que van a ser pocos días Y que no me estás mintiendo Ay, Max Por Dios ¿Cuándo en la vida Yo te he mentido a ti, ah? La vez que me dijiste Que fue Tu mejor noche pasional Porque fue la única La primera, pues Ay, Max Es en serio Solo Solo van a ser dos semanas El papá de mi bebé es Maxi Mira, eso es imposible Que me dejes salir del país Con mi bebé Ok, pero Mira, le dices Que es por poco tiempo Y ahí te vas de largo Te puede cambiar la vida Te lo digo ¿Qué país es? Chile ¿Y seguro que me puedo Llevar mi bebé? Por supuesto Mira, te damos Un departamento amoblado Y todo Como a cualquier estrella Internacional Ay Sí Acepto Me voy Sí Bueno Está bien No me lo has pedido Pero bueno Estaré con ustedes Me voy con ustedes a Chile Ay Me encantaría No hay nada Que yo quisiera más en la vida Pero Imagínate Cómo vas a dejar Tus trabajos aquí A tu mamá Aparte El bebé te puede vomitar Encima ya Y todo Por el cambio de clima Imagínate No, no, no Pero está bien Para que veas Que soy un padre ejemplar Y aparte Un administrador Exitante Exitoso será Eso también Y bueno Te voy a conceder El permiso Para que puedas ir conmigo ¿En serio, Max? Ay, gracias En serio Gracias No, no Suelta Suelta Ya A ti va Por favor De ahí lo que pide esta gente Me van a matar Ay, Dios mío ¿De verdad Tienen secuestrado a Blu Rey? Ay, tócasela A mis patrones A ver Como Como te lo explico mejor Es decir Es que estoy Un poquito confundido Mi amor Por más que quiero dejar A Lulú No puedo No No puedo estar Lejos de ella Ay, qué lindo Pero ya, papi No seas tan dramático Para eso Está la tecnología Y se pueden ver Y escuchar Todos los días Tranquilo Todo va a estar bien Sí, mi amor Tienes razón Pero no es lo mismo Además ¿Quién va a cuidar Ese cuelazo? Perdón, perdón Pensé en voz alta Sí Es que ella me pidió Que me quedara Ella me pidió Que me quedara Yo, no sé A mí me parece Que ella ya está Empezando a entender Que necesita de mí Y que soy importante Para ella ¿No? Papito Es muy pronto Para saberlo Creo que debes Hacer distancia Para que ella Realmente te extrañe Y te valore de verdad Si no haces eso Pronto se olvidará Y comenzará a tratarte Como Perol Como siempre lo ha hecho Ya, ok Ok, ok Puede que tengas razón Pero Además Ya Gregory y yo Hicimos arreglos Para tu llegada Hemos invertido Todos nuestros ahorros En este negocio Esperando que nos vengas A apoyar Ya está bien Voy Sí Ya Entonces te esperamos Con los brazos abiertos Me avisas el vuelo Para recogerte en Barajas Chao, mi amor Besitos Chao Bueno, y Vamos a la película Pero juntos Sí Vamos Lo siento Lo siento, Lulú Pero el viaje va ¿Cómo que va? Sí, el viaje va Porque va ya ¿Pero cómo va a ir? Si yo te necesito Ya te lo dije Sí Es el fin De nuestro matrimonio En lugar de esto Sí No, no, no No es el fin No es el fin Le estoy dando un respiro Mi amor Con el tiempo Vas a entender Lo que estoy haciendo No, no, no Sí Patrones, patrones Fátima, ¿por qué entras así? Es Blu-ray ¿Qué pasó? No Sí, se apareció Pero no sé dónde está ¿Cómo que no saben dónde está? No entiendo Ni yo tampoco Explícate bien, Fátima Lo secuestraron ¿Qué? ¿Y por qué harían eso? Porque quieren plata, pues Y a ver, dime una cosa ¿Y de cuánto estamos hablando? Si lo quieren vivo Pongan cinco verdes Ya, pues, en la cocina Y también cogen los maduros ¿Qué? Cinco mil dólares No se me haga la chistosa ¿Me escuchó? Por supuesto, está... Ay, no, no, no ¿Qué vamos a hacer Para juntar toda esa plata? No, no es cierto Perdóname, Fátima Pero yo acabo de poner Todos mis ahorritos En la productora No, no, no Yo justamente acabo de cancelar Todas mis deudas Para irme Y lo único que tengo Es lo del pasaje ¿Ok? Déjeme expresar Yo pensaba al inicio Que él se había hecho Un autosecuestro Y no había sido así Ha sido cierto Y ahora ¿Dónde vamos a sacar Ese billete? Bueno, tranquila Tranquila Que como sea Lo vamos a conseguir No te preocupes No te preocupes Que vamos a buscarlo Sí, como sea ¿Cuánto como usted? Por supuesto que sí Ay, patrón No, gracias Patrón Estito tan bello Usted como siempre Por dentro y por fuera Tan bello Bueno, a ver ¿Me vas a contar una vez Por todo aquello Que vimos que pasa Con este mansito del Justin? Todo es una confusión No, pelo, Kevin ¿Sabes qué? Sonríe Porque hay una cámara Que te está grabando Para YouTube Una broma Ay, ha sido una bromita ¿Qué opción? Habla, tú me lo contas Too much, tú más Ay, una bromita Como es una bromita Entonces tú me lo vas a contar ¿Qué vueltas que tú hacías Con el Justin? ¿Ah? Bueno Te voy a contar Cómo fueron las cosas Y yo soy todo oído ¿Ah? Estos manes se demoran Por aquí siempre están los pacos ¿Qué es eso? No, no ¡Venga, alarma! ¡Arranca, rata! ¡Arranca! ¡No me voy a parar, Justin! ¿Qué haces ahí sentada entonces? ¡Es que esperara! ¡Pues es todo! ¡Es que zapa, es que zapa, es que zapa, es que zapa! ¡No me digan nada! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Bueno Entonces todo este tiempo yo he estado Junto Al lado, apegado De todos ladrones Pero yo soy una pillaguana gente, Kevin Yo ya no choro nada, te lo juro Pero yo te quise contar la verdad Y tú entendiste todo mal Hasta pensaste que yo era hombre Que era varón Y yo dándole la confianza Pero es que no somos malos Yo no soy mala El Justin a veces se le chipoté Le da por chorear, pero suave Ya no es nada Ven a darle Te lo juro que me tienes decepcionado Traicionado Pegado Anonadado No entendí nada de lo que dice, Kevin Pero por favor, perdóname Te lo juro por mi mamá Que nunca más vuelvo a chorear nada Te lo juro Es que no, ni siquiera por eso No te disculpes, no es por eso Porque tú Tú puedes hacer tus tonterías Con quien te dé la gana Con quien te dé la gana Pero ¿sabes algo que yo no puedo tolerar? Que tú me mientas a mí Ya no te creo Ya no confío en ti Y lo más probable Que esto termine ahorita Que una vez por todas Se acabe esto de aquí Así que tú te puedes coger Y irte de la casa ¡Irte! ¿Me estás botando de la caleta? De la casa Y de mi vida Hazle Baby, te estoy pidiendo perdón ¿Qué más quieres que haga? No pidas perdón Discúlpate con Dios también Si puedes Pero ¿sabes qué? Yo a ti Ya no te creo Ni los pollitos Dicen Pío, pío Nada ¿Pecados? Pero mira quién está hablando La mamá de los pecados y la traición Es caretuco la hermanita No Es que no se acuerda pues cuando fue ternera esta vaca No, 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 no A ver Hay algo que ustedes tienen que tener claro Esa mujer es la anterior Hoy soy una mujer nueva Salvada Y estoy en caminos del Señor Oye, ya te pasa O sea, después de que te repartías Como bocadito en fiesta Que regalabas todo lo que podías Ahora, tres golpes de pecho ya pasó Qué fácil, ¿verdad? Ajá Qué cosa, ¿no? Ahora se atreve a juzgar a todo el mundo No, no, no A ver Una cosa les voy a decir Si hay algún problema es entre ella y yo Por favor No, no, no Déjame decirte que lo que es con la Carmita Es conmigo Yo a ti te tengo hambre hace tiempo Así que hazte para allá Antes que te cojas te desbarate Porque Vuelta, maluco, te le doy Vuelta Ay, 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 ay Tranquila, mira Mariana Yo de ti mejor pido disculpas Y me retiro Porque has quedado como puerca, mija Bueno, sí Es verdad Mejor me voy A ver si en algunas otras puertas Me reciben mejor Y entienden la palabra ¿Sabes qué? ¿Qué? En otras puertas Te van a dar un golpe O te lo voy a dar yo Lárgate de aquí Sinvergüenza Majadera Que la paz esté contigo, hermana Salga Te voy a dejar matarme ¿Entonces se ve el adiós? ¿No me vas a decir nada? Chaolín No seas tonto Babyface Tiene que agarrarme Y decirme que no me vaya Que me quieres Aguate, aguate No te pongas dramática Babyface, perdóname Que te perdónen Es más, así como tú Hay varias chicas en el archivador Es más Tú ya no eres parte Ya no eres parte De mi confianza La chama La más será Voz y troz La más será de verdad ¿Y qué vamos a hacer? Lo que debemos hacer Es calmarnos, ¿ok? Algo ya se nos va a ocurrir Sí, pero no se puede diferir A 24 meses ¿No se va a diferir A 24 meses? Ay, yo para el contrarje De crédito Bueno, no es una tienda Es un secuestro, ¿ya? Sí, pero cuando... Sí, sí, señora ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Bienvenida, Carmen ¿Cómo estás, mi niña? Venga, venga, pase ¿Cómo estás? Dígame que viene Para quedarse conmigo Ay, no, hijita Lo que pasa es que ya Vengo a despedirme Me regreso a Nueva York Sí ¿Pero por qué? La verdad es que En este tiempo Han pasado cosas Tan difíciles Y amargas Y la verdad es que Nueva York Ya tengo hecha mi vida Patrona, atiéndame a mí Un ratito, ¿sí? Y después... Fátima, por favor Escúchame Ha sido tan lindo Tenerte acá Porque tú eres como Una mamá para mí Yo a ti te quiero tanto Carmen Eres tan buena Creo que es la única Persona que realmente Me quiere Y yo a usted, mi niña Yo me acuerdo Como usted me daba alegría Cuando yo pasaba Momentos tan amargos Y era chiquito Y usted me decía Usted puede salir sola Yo nunca me voy a olvidar Mi niña Ay, me encanta Y Genaro, ¿se va con usted? No Él se queda Hice lo posible y lo imposible Y nada, niña No Bueno, está bien Tranquila Ya, 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 ya Ya, 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 ya Patrona, dejen el drama Por favor Alguien me tiene que ayudar Mire que van a matar a mi marido Y me va a quedar es viruda ¿A tu marido? Sí, a mi marido Sí, es una larga historia Ya se la voy a contar Ay, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, no sé Porque ya te dije Podríamos diferir Ay, piensa un poquito más, patrona Ay, qué grosera Lo tengo Mira, lo tengo Sí, sí, sí Toma mi Rolex Véndelo y con eso pague lo que necesites Pero si yo te lo doy por nuestro aniversario Sí, pero Blu-ray es muy importante para nosotros Sí, tienes razón Es verdad, es verdad Sí, está bien, está bien Gracias, patrono Sí, sí, sí Está bien Ay, mi amor ¿Por qué no le dices que se venga conmigo? Si eso es lo que tiene que hacer No contigo Tiene que quedarse conmigo A ver, pero señora Escúchame y cállate ¿Sabes lo que ha sido tú, Génesis? Solo una piedra en el zapato de mi hijo Porque tú no eres el futuro de mi hijo ¿Qué es lo que has hecho? Llenarte de hijos Para ponerlos como arma Si Genaro sigue en este país Va a seguir siendo un don nadie Yo vengo aquí a hablar Es el futuro de mi hijo, Genaro Yo ya te lo he repetido diez mil veces ¿Ves? Para que tus hijos estén bien Para que la familia esté bien Para que salgan de todo esto Tan feo donde viven ¿Y si Genaro se queda por mi culpa? No Eso no me lo voy a perdonar Yo sé que Genaro se va para darnos un mejor porvenir como familia Y si Carmen tiene razón Genaro tu mala Tú te vas porque te vas Te voy a arreglar todo para que vayas Triunfes y no saques adelante ¿Tú estabas hablando? No 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 Ya duerme No 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 Listo, 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 aquí está Cinco mil dólares completitos, patrón ¿Cómo cinco mil? Si el reloj me salió doce Tranquila, lo que pasa es que el resto lo guardé Por si sube la tarifa del rescate, pues Ok, está bien, ya Todo sea por Blu-ray, bueno Ya está listo, ok, ya tenemos el dinero Así que ahora vamos a descansar ¿Y mi marido? Igual hay plazo hasta mañana, Fátima Podemos ir mañana y hacemos lo del rescate Bueno, y si sabes que vamos a la policía No, no podemos ir a la policía Porque vamos a entorpecer su labor Y le pueden dar de baja Blu-ray Entonces eso es mejor que Solucionarlo mañana, ¿ya? Vamos a descansar No, 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 yo que voy a descansar Si yo no puedo pegar es un ojo con el otro Dios mío, si mi marido lo tienen secuestrado ¿Cómo voy a dormir? ¿Cómo me mandan a dormir ustedes? Dios mío Desapagando el billete, no, ¿verdad? Quien se llega se hizo, dijo No, lo iba a guardar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Luis Ernesto, lo importante que eres en esta familia? Sí, 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 bueno A veces uno sirve para algo, ¿no? Ay, deja de ironía Y date cuenta que te tienes que quedar aquí conmigo Eh, este, eso ya lo conversamos Y ya hablamos de eso Y quedamos muy en claro Que mi salvación está a kilómetros de acá Así que, buenas noches Yo te puedo ayudar, Ernie Esta vez yo puedo ser tu salvadora Así como tú me salvaste una vez Ya no quiero vivir así Ya no quiero vivir No, esta no es la vida que escogí para ti ¿Ok? Así que, adiós, mundo Ay, ay, todavía no ¿Eh? ¡Muévase! ¡Avance! ¡Que le caigo encima! Ahora sí ¡Ah! ¡No se lanza, señor! ¡Váyase! Ya yo tomé una decisión ¡Váyase! No, 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 por favor Para eso está Wanderlulú ¡Ay, no! ¿Dónde está mi lazo? Aquí voy ¡No! Ay, disculpe, señor Usted es muy pesado Darwin, por favor, álzalo Me salvaste Mi heroína Mi Wanderlulú Bésame 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 ¿Qué? Bésame Quédate conmigo No te vayas Quédate conmigo Nosotros nos amamos Lulú ¿Ah? Lulú, no No Ay, ay No, no, quiero que entiendas que no ¿Qué? Con amor Que ya lo nuestro no es como antes ¿Pero cómo que no? No Con amor todo se soluciona Todo se cura Con amor Y yo te amo No, no Y tú me amas Y nos amamos Mi amor, escúchame lo que te voy a decir Nuestro Nuestro amor ya se acabó Nuestro amor ya se acabó de tanto usarlo Ya se rompió el amor Nuestro amor ya se acabó No 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 Uy, falta poco ya para los exámenes Que todavía no te has ido Es que me quedé revisando un caso El mismo caso que estabas estudiándolo otra vez Sí, el mismito, el mismito. ¡Metiroso! Tú me dijiste que en ese caso ya se había terminado. Ah, no. O sí. No, no, no sé. Sí, sí, es otro. ¿Sabes qué, mi amor? Ya me voy porque tengo una audiencia muy importante. Hasta luego, mi amor. ¡Hasta luego, Pellejuda! ¡Hasta luego! ¡Que te vaya bien! Ay, Agapito regalado contento, tú a mí no me haces boba. Tú me tienes algo escondido, algo te traes entre manos. Me va a tocar hacerla de detective, con lo que no me gusta hacer eso. ¡Pero me obligas, Pellejuda, me obligas! Mi cojito, mi amor. Me voy, me voy a ver si salvo a mi Blu-ray. Ay, Fátima, mucha suerte con eso, pero... Cuando regreses ya yo no voy a estar. ¿Tú ya te vas? Sí, para siempre y ya no, ya ni he vuelto atrás. Ay, mamita, sé que no vas a regresar nunca más. Lo que pasa es que la empresa chilena me ofreció un contrato por tres años. Ay, bueno, que tengas mucha suerte, mi amor. Que Diosito te bendiga, que todo te salga bien, de verdad. Eso sí te voy a pedir un favor. Cuídame lo horroroso, este muchacho que es tan bello y lo queremos tanto. Cuídame lo mismo. Te voy a extrañar mucho, Fátima. Mi amor, yo también. Te quiero mucho, mi niña. Má. Oye, ¿y el Max? Ella me dio permiso para que sacara al bebé del país. Ay, Dios mío. Pero es que él no sabe que no vas a venir nunca más, mamita. Porque donde él se entera se arma el soponcio, el santintín y el relajo. Sácalo, que nos vamos. Ya, ya, pero no tiene que gritar. Yo salgo, pero tranquilo. Ay, ay, me deja que tranquilo. Ya no me toques, ya, ¿qué pasa? Ya, ya, suéltame, suéltame. A ver, quietito. No estés hecho loco, ah. Aquí, el más loco soy yo. Oiga, hable serio, hágase para allá. Cuidado, ¿dónde echó el cariñosito? Ay, yo sí decía, muchos hombres, aquí muchos policías, ni una mujercita le ponen. Ay, cariñosito, cariñosito. ¡No, no te lo podés llevar! ¡Eso es ningún delincuente! ¿Eres loca? No. ¡Posito! ¡Ah! 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 ¡Eres hermanito chiquito! ¡Va a ir a potenciar a todas las familias! ¡A ver, señorita! ¡Aquí no va a ser escándalo, por favor! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya tengo comida, un pastelito, ñaño, con limonacci, que no ha comido desde ayer, pobrecito. Con ese cuerpo, parece que no hubiera comido en semanas. Quizás. ¡Hablo, pues! ¡No! Hablo, usted, usted, a mí. ¡Jajajajaja! Oye, señor policía, ¿cómo hace para estar aquí y allá al mismo tiempo? Igualito, su familia, perdón, usted está acá y acá está su familia, su tío, su primo, Toda su familia está aquí Él no puede decir eso porque él sí está agarradito Él parece que a usted se le comen la comida Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ¿Sabes qué? Camina, camina Que nos vamos a la roca ¡No! Un segundo ¡A la roca! ¡A la roca! Un segundo ¿Qué es la roca? ¿Dónde queda eso? Ya sé, eso es un bar en montañita Sí, sí, es un bar Estás hecho el cariñosito Me quiere llevar a un bar Ahora no me toca, hágase para allá, cuidado Yo me quedo aquí, no se preocupe, vayan Cállate La roca es el lugar donde tú perteneces Y te vas a quedar un buen tiempo allá Llévatelo ¡No! ¡No se lo lleves! ¡No se lo lleven! ¡No! ¡No se lo lleven! Llévatelo ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¿Quiere un pastelito? Oiga, su uniforme le queda muy bonito Así sabe Yo cuando era chiquita quería ¡Chao! Bestia, esto se limpia siempre Y siempre está sucio Negrita ¿Qué? Mira, mira, mira No rebelde, no rebelde, negra Mira Perdón No me contestes así, negrita linda Oye, negrita linda De casualidad tú has visto mi ropita Que yo tenía ahí encima del tacho de la ropa ¿Cómo no? Que no he visto, pues, negro No sé Ya sé Entonces fue tu mamá Oye, esta señora Qué manía que tiene Coge ropa que encuentra Y la mete a lavar Y estando limpia, negra ¿Por qué manera de molestar? ¿Por qué no va a ir Lo molesta al marido? ¿Por qué no molesta al marido esta señora? ¿Por qué tú la molestas a mi mamá tan temprano? Por Dios, Género ¿Sabes qué? Mejor anda, bañate Ya Tondo Qué bestia Ya, 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 ¿qué bestia de qué? Ya, negra ¿Sabes qué? Voy al patio a bañar Y me haces un favor Búscame algo que ponerme No tengo nada que ponerme Ni un calzoncillo tengo Bueno, y eso que tengo, uno nada más Uy, qué bestioso, por Dios Ya, vaya, bañese Ya, ya Vaya, bañese ¿Estás retando, negra? Uy, ¿qué me...? ¿Qué me dijo? Uy, no sabe ni qué decirme No sabe ni qué decirme Ya No sabe ni qué decirme Permiso ¿Vas? Suegra Génesis Yo no merezco Que me digas así Ay, no diga eso No diga eso No, sí Cometí tantos errores Me interpuse entre tú y mi hijo Tú que eres su esposa Mira, ¿sabes qué? Tomé asiento, suegra Eh... Yo creo que... A la final entiendo Que todo lo que estaba buscando Era en beneficio de mi negro Sí Claro que era en beneficio Pero no me di las consecuencias No me di lo que te podía pasar a ti Quedarte sola como yo Y vivir lo mismo que yo he vivido Me espero de verdad Génesis Que no me odies por todo esto No, no, no diga eso Porque yo Yo jamás podría odiarlo Usted es la mamá de mi negro Bueno, yo me vine a despedir ya No, usted no No se puede despedir de él Discúlpame, Génesis Si no quieres que hable con él No hay problema Yo me voy No, no, no No me está entendiendo Yo quiero que lo vea ¡Genaro! Lo que yo quiero es que se despida ¡Párense! 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 ¿Qué pasó? Matita Sarigüeya No me dejó ni bañar ¡Así de inmensa! ¡Dios mío lindo! ¡Mira cómo están las cosas aquí! ¡Oye! Bañándome así inmensa ¡Dios mío! ¡Genaro! Sí Perdón ¿Y la señora, negra? ¿Este? ¿Tu mamá? Sí Sí, sí ¿Cómo así, negrita linda? Genaro, es tu mamá Tienes que respetarla O tú quisieras que mis hijos Me falten el respeto a mí ¿No, verdad? Jamás, negra Jamás, negrita linda Yo voy a permitir que mis hijos Te falten el respeto a ti Siendo la madre Ahí rompo todo, negra Claro Tampoco voy a tocar a mis hijos Porque eso no se hace Eso está mal Bueno, Genaro Tu mamá Vino a despedirse Porque se va a Nueva York Bueno Está bien, está bien Este Mamá Que le vaya muy bien En su viaje, ¿no? Ya estoy diciendo ya Sí, este Discúlpame Porque La verdad es que Fui yo La que metí la pata Y la que causó Todo este problema Ya Escúcheme, mamá No se preocupe Y quiero que sepa también que Usted es mi madre Y La quiero mucho, ¿no? Bueno Igual Me voy con la alegría De que Todos somos amigos Y Y ya Y ya Ya me voy No, no, no Le dije que usted No tiene que despedirse A ver, para un ratito Negrita linda Primero me dice que haga las paces Con mi mamá Ya estoy haciendo las paces Ahora me dice que no Que no hay que despedirse Que no me despida Que sí me despida No te entiendo, negrita linda No te entiendo nada Sí, y es que No tiene que despedirse Porque Porque, Genaro ¿Qué? Yo ya te hice las maletas Y tú tienes que irte con ella ¿Qué para? ¿Qué decís? Yo no vine a pedirte eso Yo sé que usted No me lo está pidiendo Yo ¿Yo qué? ¿Yo qué, negra? Yo lo decidí solita Porque Tiene toda la razón Si estamos buscando El mejor porvenir Para nosotros Lo mejor es que Que te vayas Con tu mamá, negra Mira lo que está diciendo Mujer Dios mío lindo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, negra? ¿Qué te pasó?